Hoy, como siempre, traemos los mejores espectáculos en vivo para que puedan disfrutar de la mejor programación que tenemos aquí en Casino Marina del Sol. Esta es una noche para los más jóvenes de corazón. ¿Están listos para disfrutar toda la música de los 60, 70 y 80? Esta noche se presentan los vinilos en el escenario de Marina Discotec con ustedes, los vinilos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! 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 No sé si se acuerda dónde está Pero está dentro de las más conocidas Ven, 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 que yo te quiero Ven, bailar Ven, te callo tú con la guitarra Y canto bailar, bailar No, no me quisiera enamorar Pero te juro que este swing que tienes Matas, matas Yo fui último feliz Hasta que te conocí No sé qué será de mi amor Sin ti, sin ti ¡Arriba, arriba! Yo fui último feliz Hasta que te conocí No sé qué será de mi amor Sin ti, amor Lo cae, lo cae, lo cae Y Karen de México Muy buenas tardes, buenas tardes para todos Bueno, nosotros hemos estado muchas veces en Casino Mariano del Sol Primera vez que estamos en este lugar Hoy día estamos más familiar, ¿no es cierto? Pero no importa, la situación es la misma Nosotros entregamos con todo el cariño del mundo Lo que nos gusta hacer, que es la música Con mucho profesionalismo Y por supuesto esperando que sea del agrado de todos ustedes Después vamos a saludar, porque hay esta gente que yo conozco aquí Que están bravos ¿Sí? No suena el teclado de que le haga sonar Ya, hay un teclado que no suena, me dicen ahí Pero mira, el de abajo Bueno, en diferentes, más ratito mientras arreglamos el teclado El grupo de vinilos, voy a sacar un poco de efecto El grupo de vinilos Ahí sí, ya, ahí se escucha peor El grupo de vinilos quiere saludar a todas las damas que están aquí esta noche Pero algo bien especial No solamente porque sean damas, sino que porque son madres Y hace muy poquitos días estuvimos celebrando el Día de la Madre Entonces, para los que tienen la mamá Yo pienso que es algo increíble Los que no la tenemos, a pesar que no está físicamente con nosotros Créanme que está todos los días conmigo Igual que me imagino que mi hermana Gilda y todas mis hermanas Pero de todo corazón, para todas las mamás Acá está la mamá de Juan Pablo, de Cata, mi ex señora Branca Que mamá Andrea Está Gilda Mi hermana, que también es mamá Sus amigas, que también son mamás Está